Estamos haciendo el primer balance trimestral de este nuevo emprendimiento, de esta nueva actividad tan importante para el organismo, para JALAR, que es la de dar préstamos a un muy bajo costo, que esto significa tener la tasa más baja del mercado en un 50% comparada con el resto de las tasas crediticias del mercado. Estamos haciendo el primer balance luego de tres meses. A grandes rasgos ya tenemos más de dos millones prestados, dos millones que ya están circulando en la economía riojana y ya empezó a funcionar todo el sistema de recupero a través del Ministerio de Hacienda y un balance totalmente positivo porque son los primeros pasos, indudablemente no era una actividad fácil, no era algo que nosotros nos tuvimos que preparar mucho, tanto de la parte técnica como de la parte de atención al público. Realmente el balance es muy positivo porque hemos tenido muy buena respuesta de la gente y con la idea, con la intención, como lo dijo el propio, nuestro gobernador, es llegarle en algún momento a todas las personas que de algún modo estén vinculadas laboralmente con el Estado, con el gobierno de la provincia y sigue siendo la intención, no tenemos un tiempo definido, pero llegar también a los empleados municipales de todos los departamentos de la provincia, que esto se va a hacer por un lado a través de la firma de los convenios correspondientes y por otro lado salvando algunos obstáculos técnicos para que este recupero del dinero prestado sea seguro para poder seguir el círculo de prestar y salvando algunas cuestiones también operativas como es empezar a trabajar con los 18 departamentos, con las distancias, con la operatividad de a dónde tienen que ir estas personas de los municipios a solicitar hacer la operatoria del crédito. Nosotros como organismo no tenemos hasta ahora delegaciones en el interior, así que estamos terminando de cerrar todo lo que va a ser la operatoria con las municipalidades, sí, con ganas de hacerlo ya, pero quizás esto lleve un tiempo, esperemos que antes de fin de año podamos estar llegando a todos ellos, igual que sigue en pie lo que habíamos dicho en un principio, de llegar también a los contratados en forma de, bueno, estos planes que son los PIL, a los jubilados también, pensionados, pero son todas cuestiones operativas que vamos trabajando en el tiempo. Lo más importante era que en estos tres meses, con esta línea de crédito simple que teníamos con la administración pública, fuera con este saldo positivo de estar trabajando bien, adquirir experiencia y, bueno, seguir adelante y poder llegar a todos.